Muy buenas, soy Adrian y estamos en Londres y aquí va a dar comienzo un vídeo recorriendo alguna de las tiendas más extrañas y más curiosas de aquí de Londres Muchas de ellas por desgracia no voy a poder grabar dentro porque no dejan pero al menos os voy a mostrar y os voy a decir de qué va la tienda Estamos ahora mismo en Liechtenstein Square y aquí hay unas cuantas, por ejemplo ahí está la de Maness, ahí la de Lego y ahí la de T Y comenzamos aquí la plaza en la pedazo tienda de Lego, vamos para adentro Y nada más en realidad te encuentras construcciones espectaculares como el coche de James Bond para subirte, haz aquí un arbolito y vení, vení porque esto es increíble, es maravilloso, me ha encantado Y es muy muy bien Esta réplica del Big Bang en el Lego y del Valle Es un banco de gringos, es maravilloso Pues hemos hecho unas compritas, hay aquí por ejemplo un souvenir de un autobús rojo de Lego y unas minifiguras de estas de Disney que estoy coleccionando A ver si Jack cierra la colección Vamos a seguir Y la verdad que es planas y salimos de la tienda de lego y ahora vamos a una que recuerdo con mucho cariño que es la de mané sí sí una tienda de manés y mola muchísimo por dentro como veis es una tienda que está llena de merchandising de los semanas y por cierto también huele muy bien a chocolate hay mucha música no sé si entrará el copy hay mucho niño esto es una maravilla pero me gusta el color qué os parece o es el rambri o no a ver sí que es cierto que la última vez que estuvimos por aquí lo está hablando ahora con una camarógrafa que había más figuras ahora hay apenas seis figuras y antes estaban hasta los vites había la reina y todo no sé ahora ya no y no me puedo resistir vamos a coger alguno de los más extraños que vamos por ejemplo esto es moladito ponemos la bolsita a ver si no cae mucho que no quiero mucho como cae esto alguien sabe cómo se hace por favor por favor por favor hace unos poquitos otro poquito de estos otro poquito de estos y como no ha habido que comprar algunos morados muy morados la verdad a ver hemos salido de latine manés como habéis visto han caído los cuantos luego les probaremos aunque la recordada mejor sigue molando la verdad y ahora pues justo en frente alemanes hay la de y wg de té que me gusta mucho el té dice que es muy bonita por dentro a ver que si es verdad o no y si cae un poco de té pues caite que siempre está bien pues ya hemos salido de la tienda de té a ver no he hablado nada adentro porque me daba hasta apuro no hemos comprado nada como habría visto las tomas los precios son bastante bastante elevados y no pago tanto por un monte y estamos en la antena de las jugueterías que más me gustaron en mi interior visita y más diferentes que he visto en mi vida que es hamlet aquí en region street en londres y la verdad por dentro una pasada había cosas muy diferentes es un ambiente espectacular hay varias plantas así que vamos para dentro a verla porque tengo un muy grato recuerdo de ella a verla La torre de Londres Hoy ya hemos salido de Hamleys Y la verdad es que la tienda es una pasada como estaréis viendo o habréis visto Todos los dependientes así jugando, explicándote los juguetes Hay momentos que son auténtica locura Tienes un coche tele dirigido por tus suelos Un dron por tu cabeza El otro jugando con bola de nieve de mentira Es increíble la verdad Es una tienda maravillosa y tiene excepción de Harry Potter Y hemos llegado ahora mismo Recorriendo las tiendas Que hay que visitar aquí en Londres Si quieres cosas diferentes A lo que es Forbidden Planet Es una de las mayores tiendas de cómic De merchandising y todas estas cosillas Lo único que no voy a grabar por dentro Porque no dejan así que Si queréis aquí tenéis Forbidden Planet Y como a todos los países que voy Me suele gustar ver su Disney Store Aquí estoy en la calle de Oxford Street Y está la tienda de Disney Ya he entrado Se dejará algunos planos mientras Es una tienda muy normalita Pero tiene un pelín más de decoración Que otras que he visto Pero un poco más Lo que sí tengo que destacar De esta tienda de Disney Es este pasillo Que subía para arriba Con las escaleras Que arriba te encontrabas Todo Marvel Y todo Star Wars Pero de Marvel No solo figuritas Y camisetas Sino también había cómics Al igual que de Star Wars Así que esta zona Me gustó muchísimo De esta tienda de Disney Y una tienda que no os podéis perder Si estáis aquí en Londres Es este Paulan Sobre todo para probar cosas de aquí Dulces, patatas, lo que sea Es el sitio más barato Donde lo vais a encontrar Y bueno Hasta aquí ha sido el vídeo Recorriendo alguna de las tiendas Así más raras Divertidas Extrañas O llamativas De aquí de Londres Llámalo como quieras Si tienes alguna más Que no he visto Déjame abajo en los comentarios Para que la conozca más gente Intento recorrer El número máximo de tiendas En los pocos días Horas que he estado aquí en Londres Espero que os haya gustado Déjame abajo también los comentarios Después la tienda Que más te ha llamado la atención A ti Y desde aquí Desde Oxford Street La calle principal Casi por así decirlo De compra De aquí de Londres Despido de este vídeo de tiendas Así que si te ha gustado Dale un buen like al vídeo Suscríbete Para estar al tanto De todos los vídeos Que están por mí al canal Y adiós Chau Chau